Desde el Teatro Nacional Rubén Darío se realizó esta Gala Centroamericana. Muy contento, todos los años hacemos esta Gala Centroamericana como un manifiesto de nuestro país alrededor de la Unión Centroamericana. Nicaragua siempre está promulgando, está acercando a nuestros países de la región y qué mejor hacerlo con la música más representativa de cada uno de los países. En celebración al mes patrio, más de 100 niños y niñas del coro estudiantil Rubén Darío homenajearon a nuestros próceres. Una experiencia muy bonita porque venimos a cantar, a expresarnos lo que sentimos por nuestro país, también por otros países de Centroamérica, como por lo menos canciones como El Bananero, Luna de Xelajú, Corrido a Costa Rica. Me llamó más la atención el coro y a mí mi profe de violín me ayudó a unirme al coro y fue una experiencia fantástica porque yo a veces siento que aquí me puedo expresar libremente cantando. Así celebraron los niños y niñas estas festividades patrias con amor y patriotismo. Alicia Ortiz, lo que se vive.